Tengo que decirte algo Dime, dímelo, dímelo Te engañé al decirte que me gustas Yo igual, estás de la B Porque me encanta F en el chat Y en otras noticias para que lo veas con tu suegra Te voy a madrear eh wey Síguele, te voy a madrear Personas agreden a un perro Y su dueño muere protegiéndolo Alas, no, 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 yo los busco No, no, dime, no, alas Mi trabajo era cuidar de ti Se suponía que cuidábamos el uno del otro Y así fue Nunca había visto llorar a un ogro El mundo, pobre de la reina Isabel Ha vivido tantos desastres Ojalá muera pronto Para que descanse Pobre abuelita, antes de que La reina Isabel Lo sepultaré a todos Y bailaré en sus tumbas O en dices malas palabras En las clases online Mi trabajo es poner tuberías No mover piedras ¿De qué estás hablando? Olvídelo amigo Olvídelo amigo Busquese otro tonto amigo Algún día te vamos a encontrar 1, 2, 3 1, 2, 3 Etiquéteme ese Luis Que se haga responsable Nada dura para siempre Mi amigo es el final Se rompió mi chacla A la Dora Va caminando La vamos Dora, Dora, Dora La perreadora El zorro Aparece Yo Que ese tipo se ve muy peligroso Que sospechosista Tenga cuidado con ese buey Me estás diciendo Que sabes que no te ama Y lo sigues intentando Si claro Y estoy harto De fingir que no lo es Mi novia Guau ¿De quién aprendiste A ser tan elegante? Yo Hola gente de Youtube ¿Cómo están? O por aquí otra vez Traiéndoles un nuevo tutorial Pero este es de Cómo hacer la corbata Un momento ¿De qué está hablando? ¿Qué nos pasa a nosotros En el futuro? ¿Nos volveremos tontos? ¿O qué? ¿Cómo hervir agua? ¿Quién se pone a ver 11 millones de euros? Estás bien pendejo Bien pendejo Cuando ella cree Que le mandas muchos memes Para hacerla reír Ah sí Muerde el cebo Pero en realidad Es para enamorarla Siempre serás el dios De las mentiras Pero ella lo sabe Y no le importa Solo querías burlarte de mí Eres como todos los demás Definitivamente La gente está loca Locas Locas Sí Resulta que hoy Estaba haciendo una cola Para comprar pan Y la chamba Que está delante de mí Se molesta conmigo Porque según ella Yo estaba viendo Su conversación De Whatsapp No j*** ¿A mí qué me importa? Mal hablado Mal hablado Me ha hecho un feo Me ha dolido Ha desconfiado de mí Cuando yo he hecho algo De buena fe ¿Qué me importa? Que ella y el tal Luis Vayan a tener Porque según ella Él no la valora Y ya no es el mismo de antes Que ahora Se la pasa más Con sus amigos Y aparte Él dice que ella es muy Muy posesiva Ni que eso fuese problema mío Claro Quien ose contradecirme Él y sus papás Son No tienes por qué preocuparte Tontico ¿Segura? Sí Solo hablo contigo Ah ¿Qué? ¿Reenviado? Chale ya la cagué ¿Verdad? Tijeras Cortar con Cuando arreglo el wifi de mi casa Con solo desenchufarlo Y enchufarlo Y ya me están llamando para trabajar Ni siquiera tuve que pedírselo Por fin Alguien compartió tu publicación Por fin Alguien reaccionó a tu phone Cortalo Cortalo ya Para que le bajen En huevos Que le bajen En huevos Que le bajen Te voy a encontrar Vendedor ambulante ¿De qué estás a ver? Nada No hay No hay No existe Nelson hijo ¿Dónde has estado? Como otros Están en las clases online Como yo estoy En las clases online Ah Qué chévere Qué chévere Aguanta Aguanta Siento Siento Qué maligno Mientras tú estás perdiendo el tiempo Viendo memes Yo también Saludos Para esto vine a la tierra No es una faceta mamá Es mi estilo de vida Los chinos comiendo animales extraños Y exóticos Realmente es un manjar de dioses Joven Usted consumió algún tipo de No No señor ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Está calumniando Rechazo los cargos Totalmente Soy Inocente ¿Qué pedo? Por Dios Que alguien se dé cuenta Eduardo Solamente es una víctima Lo voy a decir Lo voy a decir No Y no lo diga Y en otras noticias románticas Señora logra sonrojar aguacate Tras manosearlo media hora En el supermercado Eso me calienta Pero ahorita estoy tan hot Que yo sí te caldeo Mientras tanto En YouTube Fui diagnosticado Con Alzheimer Ala Estamos contigo Rodolfo Fui diagnosticado Con Alzheimer Fui diagnosticado Con Alzheimer No Ala Validad Ah Que mamón Que mamón Hoy no fío Mañana sí Explicación Paradoja Espacio temporal Más solución Con Sharingan No No Cuando conoces Al que te enseñó A hacer memes Un real Y auténtico Héroe Chicos Si se ve pixeleado Medio borroso En su pantalla Es porque su pantalla No acepta tanta calidad Este full hd 4k Ultra instinto Mega Ultra Minecraft XD XD Jefa Ya no quiero hacer tarea No quiero Me revelo Malo malo Eres chico malo Que vas a hacer Cuando venga por ti Échale Hace Hace Lo hace Ah nomás Si es cierto Hace Lo Pues hace Si Si lo hace Nadie reacciona a mis memes A la Solo yo Si Bob Esponja Es el protagonista ¿Por qué Patricia es la estrella? Esas preguntas No me dejan dormir En la noche Mientras tanto En las historias de Emilio Dormido Toda la tarde 20 minutos después No estaba dormido Se me Alan Alan Eres tan pendejo Que no te puedo insultar Cuando después de mucho esfuerzo Y dedicación Termina la carrera Que todos consideraban difícil Dijeron que me había vuelto loco Cuando preguntas por un producto En internet Si dice inbox Significa ¡Peligro! ¿No quiero un bien? ¡Peligro! Comparativa Apple Watch Versus reloj transformador Ver ¿Qué mamada? Uy, uy No, no ¡Qué diseño! ¡Qué estilo! ¡Qué elegancia! No, no ¡Qué elegancia! ¡Da la hora! ¡Logosa! ¡Claro, claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Duración de batería 18 horas Varios meses ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? ¡Se transforma en robot! Chao Ofrezco un millón Ofrezco un millón 200 mil dólares 1.5 millón 7 millones por 10 Buenos días, princesa Espero tengas un excelente día Y quiero mucho Corazón Bratzave de nenas No mames, vato Todavía No mames, vato Todavía ni me duermo ¡Wantop! ¡Qué femenina! Mira, tu papá volvió con los cigarrillos ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Plop, 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 plop